Por el año pasado sí sabemos que hay gente que no puede venir pero que sí sigue las sesiones, entonces la apuesta en común puede servir para que la gente de manera autónoma también pueda decidir hacer su trabajo de observación y a lo mejor no ha podido estar aquí hoy, pero sí se incorpora en enero a la siguiente sesión de trabajo. No sé si quiere empezar alguien, yo también. ¿Cómo las tiene sobre él? Bueno, lo que he hecho ha sido observarme a mí como docente, pero también observar al grupo con el que he estado trabajando en este tiempo. Y luego además te decidió que durante este mes también he estado con una alumna en otro grupo, entonces también me he observado corporalmente en el espacio del aula, pero en este caso como alumna. Bueno, pues el grupo con el que he estado trabajando como docente, la disposición que tenía el aula era ENU. Entonces, ENU tenía una mesa, la mesa de docente estaba aquí, y bueno, yo tenía vinculación con la mesa necesaria porque era donde tenía el ordenador, porque bueno, era un curso con bastantes contenidos, con presentación en PowerPoint y todo eso. Y el alumnado, pues nada, juntado alrededor de esta UR, o sea que dentro del aula no se podía modificar mucho porque eran, bueno, unas aulas de formación que tampoco permitían. Pero por la propia disposición, pues sí que me permitía bastante movimiento dentro del aula. Entonces, lo primero que observé de mí es que no me siento casi nunca, que estoy casi todo el rato de pie, que todo el rato mis movimientos eran dentro de, en el interior de esta UR, entre otras cosas porque por fuera el aula era muy estrecha y tan poco me podía mover demasiado, o sea que también hay unas limitaciones espaciales, ¿no? Claro. De donde tú estás trabajando. Que dentro de estos movimientos que hacían, bueno, me acercaba también a la alumnado a veces, a las mesas donde estaban trabajando y tal, y cosas así que noté eran. ¿Portabonados adultos? Ah, sí. Ah, sí, claro. Porque ahora era público. Sí, sí, sí. Y además era un grupo bastante participativo y muy dinámico y todo eso en los contenidos del curso. Entonces, lo que observé por un lado es que aunque yo me acercaba y había bastante movimiento dentro del aula, sin embargo, digamos que la disposición más jerárquica se mantenía, que yo no notaba que se rompiera la distancia entre el grupo como alumnado y yo como docente, a pesar de que había bastante movimiento por mi parte. Creo que esto se debía a que por su parte no había movimiento alguno. O sea, y por parte de mí y de él, no me refiero, que no interactuaban conmigo en el movimiento. De hecho, sí que he observado en todos los días que he estado dando clases con este grupo y tal, que les cuesta muchísimo moverse. O sea, es que cada vez que hacía grupos, por ejemplo, de trabajo, a no ser que ellos lo propiciaran, que se cambiaran y se movilizaran dentro del aula con alguien que no estaban a su lado, sino tendían a quedarse en el mismo sitio donde estaban sentados trabajando con la persona que tenían al lado, con lo cual se movían muy poco. De hecho, hicimos una dinámica en la que salieron dos personas al centro del aula a interpretar unas cosas y tal, y fue un poco forzado de entrada, porque no se quedaban sentados en su sitio, y les costaba bastante situarse en esa posición. Esa falta de movilidad con respecto a cuando te sitúas como alumnado tiene mucho que ver con la… me daba la sensación con la seguridad que te da estar sentada, delante de una mesa y escuchando. ¿A ti se daba la inseguridad que estaba ahí moviéndote? No, a mí no. Estabas cómoda. Sí, estaba cómoda. Creo que luego ya me he observado en práctica como docente antes y me muevo bastante, supongo que también, porque el formato en el que suelo trabajar no son cursos, son talleres, entonces te pide mucho movimiento. Y creo que eso yo me lo llevo que aunque dé un curso que sea de más transmisión de contenidos y un formato más tradicional, pues creo que el movimiento lo sigo teniendo, aunque de otra manera. No, con respecto a la inseguridad sí que la veíamos como alumnado, que creo que te da mucha seguridad, y aquí ya me incluyo yo cuando voy a… cuando me sitúo desde el otro lado, que te sientes más segura, o que yo por lo menos cuando estás sentada en tu posición y los movimientos están totalmente pautados, de tú te mueves, tú te levantas, tú no sé qué porque eres docente, y yo me quedo sentada y escucho. De hecho, me pasó una cosa curiosa y es que cuando estaba en el otro curso al que fui como alumna, bueno, la disposición del curso este era totalmente tradicional porque era pues la mesa del profesor, y luego sí, en filas, además que era, bueno, que era una cosa de fotografía con el ordenador, por lo cual cada cual estábamos sentados delante de nuestro ordenador y tal, no permitía mucho movimiento ni nada, pero sí que sentí que el docente que daba ese curso, a veces para explicarte algo o lo que fuera, se acercaba a ti y se sentaba en tu misma silla. Y a mí eso me hacía sentir súper incómoda. Y digo, ojo, que por lo menos que yo estoy aquí, y estoy sintiendo con un poco agresión de mi espacio individual el que venga y me diga que se quiere sentar aquí, porque, no, es que te lo explico mejor sentado, dicho de que vas volviendo al pío, pues traes una silla, pero, bueno, que es el medio, dije, oh, qué diferencia, ¿no? Cuando tú te ves como docente y lo que pides al grupo, y cuando eres parte del grupo, lo que le estás pidiendo al docente, ¿no?, con respecto al cuerpo. Y así, a grandes rasgos, eso, tengo unas cosas apuntadas, pero... Nosotros trabajamos en el espacio del museo, y en el espacio del museo no paras, o sea, pero no paras tú y no paran ellos. Entonces, todo esto de que el cuerpo, yo creo que es como algo totalmente... Además, nosotros, nuestra metodología, ¿no?, es de uno hablar, el resto escucha, o salgo a la escena, el resto de momentos. Tenemos todo el tipo de formatos. Desde que llegan los alumnos y se ponen y hablamos con ellos, nosotros enfrente, ¿no?, a base de preguntas, tal. Después subimos con ellos, los dividimos en dos grupos. Un educador se va con dos grupos, otro educador se va con los otros dos. Separamos a los dos grupos que trabajan de forma independiente. Entonces, tú vas, vienes, ellos se sientan en el suelo, te sientas en el suelo con ellos, te levantas, luego vienes al taller, se sientan en mesa, luego haces un círculo y se sientan todos juntos. O sea, que hay como, a lo largo de una sesión, yo creo que pones en práctica tu cuerpo. O sea, no, yo creo que es el espacio en el que menos te, o es uno de los espacios educativos, creo que en los que menos te planteas tus problemas con el cuerpo, ¿no?, salvo que no trabajes con el cuerpo, ¿no?, porque en realidad te toca ir a ver una obra y te toca ir de pie a ti y a los alumnos, ¿no?, o sea, que no es… Y luego tenéis ese otro condicionante que es el espacio y las obras en el espacio. Claro, que es todo lo que traigo, que tú decías, me condiciona y no pasa por detalle, que es que a nosotros nos condiciona a estar todos los ratos sin parar de movernos, ¿no? Claro. Y además nosotros, por nuestra forma de trabajar, les hacemos mucho moverse a ellos. Entonces ellos van, suben las carreras, se van solos, vuelven solos. Entonces, o sea, tenemos otros problemas que en la observación. Yo también tengo que ser sincero, no hemos hecho, o sea, en todo este mes yo he trabajado dos días con grupos solamente. Porque ahora, porque el mes de octubre entre el puente, que se hizo el curso, de ahora a noviembre y diciembre es cuando vamos a tener taller casi todos los días. Aunque bueno, yo no trabajo, claro, trabajo más en gestión y menos en la barricada, pero… Pero haré más, o sea, este mes haré más prácticas que solo dos. Pero las dos, un poco, las cosas generales nos dan otros problemas de los que luego… Pero en torno al cuerpo, o esta observación relacionada con el cuerpo, no me plantea, o sea, no me plantea ningún problema, ¿no? Ni alumnos que se muevan menos, alumnos más, porque es que se tienen que mover. Si no se queda en la planta baja, o no sube, o a lo mejor tú vas a estar… No sé si yo no he observado algo, pero en general, o sea, es bastante… si se mueve mucho, así. Lo que yo percibí es cómo, en mi caso, me había ido adaptando a los espacios que me venían dados, y en unos casos, ese espacio, digamos que favorecía un tipo de relación en el aula y en otros, otra. Entonces, la última experiencia, que eran pues esos grupos muy pequeños, en un contexto como muy… muy familiar, es decir, adultos, mucha cercanía… El hecho de tener ese espacio tan… tan marcado, creaba una situación justo lo contrario de lo que podría ser previsible. Entonces, pues, era dos horas de sesión en la mesa, sin moverte, sin saber, ni yo me movía, ni ellos se movían. Y yo creo que esto quizás es algo que tendría que replantearme de observar el espacio y ver realmente en ese espacio de qué forma poder trabajar mejor para que hubiera una relación mucho más cercana, más cuida y más… o sea, cuando el propio contenido lo permitía. Y luego, el tema también de esa cuestión de grupo grande, grupo pequeño, que al menos, en mi caso, las veces que… que más me he planteado, pues, ese mayor dinamismo ha sido cuando los grupos eran muy grandes, pensando que, bueno, es que tenemos muchas personas, que a lo mejor es más fácil que, si hacemos una dinámica y hay como mayor conexión desde el principio, haya más seguimiento, y en cambio, como grupo pequeño, todo eso como que se da cuenta, como son pocos, al menos es mi experiencia. Y luego, quizás eso, sobre todo, como el espacio ha sido muy decisivo, también en parte porque, o sea, no es mi clase, siempre son cosas como llegas a un espacio que no es el tuyo, es una sesión que no es, entonces no llegas a apropiarte tampoco y a crear ese espacio tuyo. Claro, claro. Son sesiones sueltas, entonces, más formato tipo conferencia, en muchos casos grupos pequeños, pero es una institución que no es la tuya, tú ya no vuelves, hay antes y después otra clase, todo un… Entonces, eso también… pero yo creo que sí que me da la pena, en mi caso, la próxima vez, pensar si realmente ese espacio es el que yo quiero… Claro. Lo primero que observaba es que hay un uso del cuerpo muy desafiante, muy territorial, en el alumnado del centro en el que trabajo ahora, a manera hoy efectista, pero en la agresividad, no en otros aspectos. Y con cierto nivel de violencia, pero no violencia explícita, sino, bueno, pequeños gestos violentos, pero por un número de alumnado importante, tanto en chicos como en chicas, aunque se formaliza ese desafío, etc., de una manera un poco distinta. Por ejemplo, en el caso de las chicas, cuando ese comportamiento es claramente desafiante con la gestualidad corporal, va acompañado de… no sé, de cierta provocación… Sí, de cierta provocación en el… en la… en la… visualización clara del cuerpo, ¿no? En… ¿No te entiendes bien? Pues, por ejemplo, tengo muchas chicas muy… muy invisibles, también tengo chicos invisibles, ¿no?, que no tienen esta actitud desafiante, no es lo mayoritario, la mayor parte de los chicos son desafiantes en la postura, en la manera de andar, en la manera de mirar al profesor, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Y luego, las chicas que son desafiante, es que también las hay, lo son, pero van acompañados de una forma de vestir y de una forma de estar donde se exhibe la sexualidad femenina. Es algo que me ha llamado mucho la atención, porque además contrasta con el hecho de que es un centro donde hay un alumnado muy diverso y donde hay, digamos, grupos que provienen de culturas con un machismo muy radical, que tengo chicas también que van cubiertas, compañero, etc., ¿no? Entonces, tengo como los dos tipos de situaciones, gente que tiene una disciplina de la ocultación y de la invisibilidad de su presencia física y de cualquier tipo en el aula, y acompañado de este número alto de alumnado que tiene esa forma de estar físicamente de una manera desafiante, que yo interpreto como una forma de protesta ante un entendimiento de un espacio que no consideran propio, sino como un espacio de reclusión o de opresión, y desde luego un espacio al que muestran descontento total y del que no se sienten parte no solamente en el momento de las clases, sino también en los momentos de las no clases, ¿no?, del supuesto esparcimiento. También se nota en cómo se relacionan físicamente con el espacio y con el cuidado de ese espacio. También es cierto que los espacios así no favorecen en absoluto esa exigencia de adulto por parte del alumnado. Es un centro que yo creo que está bastante masificado en relación al número de alumnos y dotación espacial. Entonces las clases están bastante llenas de mesas, sillas, no permite tampoco que juegues con otra organización del espacio, ni siquiera en el aula de plástica en la que tengo que trabajar con mis alumnos de primero, ni siquiera puedo desplazarme, porque las mesas están colocadas como son mesas continuas y largas, y están colocadas en este sentido, y hay alumnos a ambos lados de la mesa. Yo no puedo pasar entre las mesas, con lo cual tengo una posición fija delante de la pizarra. Yo me muevo mucho, pero me... ¿No puedes pasar toda la chiquera delante? No puedo pasar porque en las mesas hay alumnos a los dos lados, en este sentido, ¿vale? Y no hay espacio entre las sillas para que yo pueda pasar. Chocan las sillas de espalda con espalda. ¿Y cómo están situadas? No entiendo mucho. Pues porque no hay espacio, porque la clase es pequeña y las clases están a casi cupo completo. ¿No están mirando lateralmente? Pues mira, imagínate que ahí está la pizarra y todas las mesas están así. Y ahí a los dos lados. Por otro lado, lo comentaba antes de que llegarais con Pablo, todas las clases que se dan en la zona baja del edificio, pues tendemos a tener que bajar las personas porque se lanzan objetos, se lanzan tizas, cigarros apagados o enfundidos, desde el patio. Entonces, es una sensación muy claustrofóbica para mí. No me quiero ni imaginar la sensación, cómo puede ser de claustrofóbico para ellos, ¿no? Que tienen poquísima movilidad, espacios con falta de iluminación natural, porque cuando quieren abrir las ventanas para que haya ventilación, que además somos muchos en un espacio pequeño, hay que bajar la persiana. En fin, sucios, porque hay falta de personal de limpieza, con lo cual tampoco hay un cuidado de esa limpieza por parte de los que allí habitamos, con lo cual es un sistema que se retroalimenta para que el espacio sea muy complicado y para que ese cuidado tampoco llegue a darse de una manera conjunta. Después, he notado que cuando yo me muestro explícitamente como un cuerpo ante ellos, que lo he notado más en la clase de imagen, porque con el resto de los grupos hemos empezado con la parte del temario de dibujo técnico y sistemas de representación y ahí es un poco difícil entrar a hablar de otros temas. Pero en la parte de imagen, cuando hemos estado analizando, pues eso, como nosotros también construimos una representación de quienes somos a través del vestido, del peinarnos, etcétera, etcétera, de la gestualidad, yo creo que a ellos les resulta muy incómodo entenderme a mí como un cuerpo. Es como, no sé interpretar muy bien por qué, no sé si es por una cuestión de tiempo, yo no quiero pensar que tú también eres un cuerpo, que yo también seré un cuerpo como tú, no lo sé, pero yo sí noto un rechazo total. Ellos están dispuestos a entenderse los unos a los otros mejor como cuerpo que a entenderme a mí o al resto del profesorado o de otras personas que se cruzan con ellos, pues les resultan lejanos en ese sentido. El problema está de qué manera el educador se adapta también a ese lenguaje que a lo mejor no controla tanto como el propio alumno. Yo veía a mis colegas a mí, pero yo si utilizo este ordenador y el chiquillo me está allí delante, yo no lo manejo bien y me entra en un sitio porno y estoy en el ámbito escolar, yo, o sea, era la primera cosa que me decían mis colegas cuando manejé el laboratorio de TICS un año, no venían porque tenían miedo de eso, de decir, no, Elizabeth, yo sola no, con los niños no voy, porque ellos son mistísimos y me entran por todas partes y yo no llego, y son 15 ordenadores y yo soy sola y no, y yo decía, pero que hay filtros que tenemos y que estamos en el... No, 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 y me tenían miedo, la inseguridad me llevaba a ver esos miedos que después la transmisión amplifica. Igual tengo una visión, ya lo hemos hablado de una vez, menos optimista tecnológicamente, o sea, para mí la brecha, hay una brecha de la edad, ¿vale?, pero yo también me he encontrado con los compañeros y compañeras mías que viendo de la tecnología como una cosa inaccesible completamente y creo que no es un problema de generación, creo que no es un problema de esa razón. Y luego también creo que hay otro corte y que es un corte que yo creo que tiene bastante relación con la clase social, ¿vale? O sea, yo creo que el uso de la tecnología, igual que en mi casa no se usa el televisor de la misma manera que en otras casas, por ejemplo, con los ordenadores pasivos, entonces yo si uso esos medios en clase, si les doy acceso a determinados contenidos, a determinadas herramientas, creo que tienen un potencial alucinante, pero creo que por lo menos la mayoría de mis alumnos el uso que hacen de esas tecnologías es muy de consumidor, o sea, de consumidor. Y no tienen claros los conceptos, no distinguen, ¿eso qué es un blog? ¿Una página web? ¡Ay, dame el messenger! O sea, es como que tienen una experiencia a nivel usuario muy primaria de comunicarse con sus iguales, de qué dar, de no sé qué, pero para nada, para ellos es el mundo que hay. Quizás la reflexión es esa, ¿no? De nosotros como educadores, pero también como padres, como sociedad educadora, no digo en general como enseñantes o de educación educativa, darnos cuenta que es un medio para educar, uno de los otros medios que la capacidad humana nos apuesta en ellos, y que es como una aventura, yo lo encuentro interesantísimo, todos los días se puede descubrir algo, y que no es tuitear o cualquier otra cosa que se pueda hacer con internet, es el contenido que tú vayas haciendo en la escuela, la educación hace otro contenido que sirve a implementar tu curiosidad, tu relación. Para acceder a ese conocimiento, tienes que tener una cultura. Yo, por ejemplo, me hacía pensar en un trabajo que me acaban de presentar ahora, que era muy sencillo, que solo tenías que buscar cinco imágenes, en un cartón de tres, de cinco funciones de la imagen diferente. Entonces, es que es bestia. O sea, la diferencia, o sea, el tipo de imagen que te selecciona alguien, que tú sabes que tiene criterio, porque tiene un ámbito familiar, doméstico determinado, al tipo de imagen que te selecciona otra persona. O sea, por ejemplo, arte. Tú le pones función estética, ¿no? ¿Qué tipo de obra de arte te selecciona? Pues quien tiene criterio, te va a elegir el Garnica, o la Gioconda, o alguna obra de arte reconocible. El que no tiene criterio, pone arte en Google, y lo primero que le sale, que es un acuarela reconozca, un pintor de cuarta en Canadá, pues eso es lo que te pone. Por eso depende también mucho de los padres, porque el mayor uso de la mía psicología lo hacen en casa, entonces es lo que los padres permitan o no utilizar, entienden, cuando tú dices que tienen criterio no es porque, es como la televisión, depende del uso que hagan en casa, lo que les permitan hacer, lo pueden desarrollar o no. Sí, pero algo está fallando, o sea, porque, por ejemplo, tus padres pueden no tener criterio, ¿vale? O sea, que yo eso es algo que comparto con ellos, digo, mira, mis padres no tienen estudios, ¿vale? Y el hecho de que yo sigo temprano, genera una distancia de ellos conmigo, o sea, inevitablemente una distancia de, bueno, de lenguaje, de un montón de cosas. Pero la escuela se supone que tiene que servir para compensar esas cosas, o sea, algo está fallando ahí cuando, de alguna manera, reafirmamos lo que de origen ya está. O sea, y la tecnología, eso no, o sea, puede facilitar algunas cosas, pero no la va a solucionar ella sola. Pero educar en el uso de ellas permite después que tú vayas buscando luego un conocimiento que sí que está en camino, o sea, que está mirando, que ya no es. Por ejemplo, yo otra crisis existencial que tengo es que a veces voy pensando que quizás lo que para mí ha sido fundamental conocer y emocionalidad anterior. Por ejemplo, he recitado la guernica, que fue la primera vez que la vi, que era súper pequeña, me llevo mi tía, en un viaje que hice aquí a Madrid. A mí, no sé, todas las veces que vuelvo es como volver a un amigo conocido y que nunca le has visto todos los rincones del jardín que tiene, ¿no? No sé, es algo, cada uno tiene su mundo especial, ¿no? Y para mí es un mundo especial ese cuadro, ¿no? Quizás hoy hay muchos más mundos especiales, en el sentido que también nuestra, o sea, nosotros hemos crecido con los libros, nuestro entorno, era un entorno más pequeño, ¿no? Y hoy tienes Google, o lo que sea, y el mundo se ha abierto, y quizás tú, no sé, encuentras de golpear con Google que te emocione como el mundo emocional. Y puede ser que no esté en el programa, porque para mí Picasso estaba en los programas que tenía que estudiar, y quizás no lo está. Y es otro planteamiento del problema. Y entonces ahí, no lo sé, quizás el futuro nos reserve que no tendríamos que estudiar algo que sea tan puntual, pero quizás volver de verdad a las educaciones. Por ejemplo, lo que tú antes planteabas, los padres no tienen conocimiento de esto, no tienen, sí, pero una buena educación en valores éticos la familia lo tiene. Y es suficiente para saber si entender la televisión en TV5. No tenía educación, pero no comparaban la la luz. No, pero vamos a ver, yo conozco, yo tenía familias que no tenían un nivel cultural muy alto en el sentido áudico de la palabra, no vienen a la universidad, pero lo tenían bien claro que la televisión se miraba a ciertos programas, lo compartían en la clase. Y tenía profesionales en la clase de muy alto nivel y los niños tenían niñera y televisión en su propio cuarto y lo tenían encendido cuanto querían con el ordenador y la música incontemporánea. y además la niñera que se preocupaba de hablar con nosotros para ayudar al niño porque es que los padres no le permitían cerrar la televisión. El niño podía dormirse para la televisión y dejarla encendida toda la noche si le apetecía. O sea, que yo no creo que es un problema de clases sociales o de cultura lo que antes pensábamos era cultura. Yo creo que tiene muchísimo más a que ver con una sensibilidad educativa profunda en el ámbito familiar y que muchas veces puedes pensar en cualquier tipo de familia. Sí, desde luego nuestro trabajo es sembrar ese tipo de inquietudes. O sea, yo también pues uno no se puede olvidar de que cuando empezó a gustarle lo que le gusta ahora le empezó a gustar torpemente. O sea, digamos que escuchaste ese grupo de música o viste un cuadro de no sé quién cosas que ahora te parecen horrorosas pero que en ese momento son como reveladoras. Hay una catarsis. Y eso es fundamental. O sea, ese es un papel del educador fundamental. Sembrar cositas que en algún momento pueden generar ese extrañamiento que tú hablabas antes esa actitud distanciada, crítica respecto a la realidad. es fundamental. Bueno, el ejercicio era de escucha básicamente o observación de ciertas situaciones o ciertos conceptos como el silencio. Y claro, como dándome cuenta de lo que o siendo consciente de qué ocurre cuando este silencio se genera y qué diferentes tipos de silencio se me han presentado en este mes que hemos estado desde la última sesión. Lo veo como un espacio también de reflexión, como un marco de pensar en qué momento y en qué situación estamos que está sucediendo aquí. en el caso de trabajar con chavales con adolescentes lo que sucede es que se encuentran es como un golpe fuerte porque muchas veces el ritmo de trabajo del educador frente a ellos es tan intenso que no hay lugar para ese silencio. El silencio es como un espacio de parar y pensar en qué está pasando. No sé si es más peligroso el bombardear con continuos momentos de excitación o estímulos que creas que están estimulándole o un silencio concreto donde lo que estás haciendo es haciéndole consciente y participe del momento que se está viviendo o de la situación o de la actividad que está pasando. El año pasado la lectura de Bette Hooks de alguna manera ya me hizo ponerme en el papel de observar el tema de los silencios. Claro, porque el año pasado leímos un texto de Bette Hooks de un libro que se llama Teaching to Transgress que ella ya planteaba desde la educación universitaria por qué determinados alumnos que no intervienen en clase o por qué siempre intervienen unos o por qué quien toma la palabra etcétera. Entonces, yo en mi colegio ya durante el año pasado estaba haciendo un poco los deberes en ese sentido de observar y muy fácilmente llegué a la conclusión de que en mi colegio más o menos la mitad del alumnado en origen migrante en principio la mayoría latinoamericanos o sea, igual a lo que dominicanos y especialmente los que caían más en ese silencio o las que caían más en ese silencio eran las chicas o sea, las chicas latinoamericanos lo dejan latino claro, en la situación de que no son preguntas cualquier cosa levantan la mano entonces en esa situación de levantar la mano digamos que las chicas latinas son invisibles hay una especie de estrategia de lindísima vida tengo una pregunta y no se observa en un curso con una profesora mental creo que es algo que se apita bastante creo que es no tiene que ver con que yo sea si no es el mundo de la escuela en secundaria fuera ahí entonces es un rol de género que es un poco de desaparecido y aparte que lo digo aparte inevitablemente a nivel social también eres un invisible o sea, quiero decir esas personas de origen migrante de trabajos no calificados o sea, eso es un poco el alumnado y los padres de los alumnos que yo tengo pues es un poco la elección de eso para la familia si la familia piensa que esa chica sea feliz así pero qué importante y que en su contexto social ser mujer y estudiar y ser responsable etcétera etcétera es un modo de liberación o sea, es un poco como pasaba a los 70 o parecido bueno y evidentemente todo esto es mucho más complejo el tema el tema es qué dinámicas o sea, qué cosas yo ya he empezado a hacer desde este curso desde el principio de este curso yo ya he estado haciendo cosas y he estado observando entonces al principio del curso bueno yo he comentado el otro día en el grupo que a ver hablando de los temas que yo hago en clase por ejemplo que a mí me interesa mucho y me importan mucho me cuesta mucho renunciar a mi voz o sea, a mí me cuesta tomar el silencio callarme y digamos compartir ese tiempo con ellos además de que por la razón que he comentado antes ellos identifican el silencio con que es el momento en el que ellos pueden armar jaleo o sea que la voz es una zona de control yo además tengo una buena voz entonces cuando veo la cosa sube de todo subo los árabes y vamos digamos que forma como es un elemento de disuasorio entonces cuando bueno ya en los últimos años lo he estado haciendo cada vez más pero en ese año como que lo tengo más racionalizado o sea cuando he empezado a incluir dinámicas de diálogo sigo teniendo bastantes problemas sobre todo en los cursos más pequeños o sea los primeros y tal para que no identifiquen que hablen compañeros con que ellos pueden hablar de otras cosas o sea les cuesta mucho identificar la voz del compañero como una voz de la cual ellos pueden aprender y eso se lo repito una y otra vez o sea cuando hablan compañeros como si hablo yo o habla cualquiera de vosotros o sea todos aprendemos de todos la teoría es muy bonita Pablo Freire todo este rollo pero luego la realidad digamos liberante del adoctrinamiento al que hemos estado sometidos es muy complejo por ejemplo hemos estado haciendo una dinámica quizás de análisis de imagen entonces ya me he ido fijando en quienes son los que intervienen ya sé que en cada grupo son cuatro o cinco tal entonces esos siguen interviniendo pero yo les callo entonces voy a ver esta chica que no sé ni cómo suena su voz porque no la he oído hablar todavía a ver lectura objetiva de esa imagen entonces más o menos consigues que se callen y oímos esa voz y incluso también lo estoy utilizando como medio disuasorio para los que hablan intentando ser muy autoritarios pero cuando hay uno que se pone a hablar entonces venga y ahora seguro que este chico tiene algo que decir muy interesante lectura objetiva de esa imagen y lo curioso es que tienen algo que decir que esa es otra cosa de esa asignatura que es muy interesante como digamos que no necesitas un gran conocimiento previo porque todos tenemos algo que decir que una imagen se supone o sea no solo dicen cosas interesantes y cosas nuevas sino que se les valora dentro de ellos entonces eso es un poco la dinámica que plantea bueno sigo teniendo problemas con el tema de los silencios porque yo me giro la pizarra apuntar algo no sé qué y se ponen a hablar o eso o una chica está hablando y hablan muy bajito se ponen todos a hablar o sea ese tipo de gestión y luego tengo otro problema espacial devolviendo porque era otro de los temas que salió el otro día y es que todo esto coincide con que he empezado a usar una aula de plástica que no es el espacio de clase donde el tutor ya las ha colocado digamos disciplinariamente para que los anuditos no estén juntos ¿vale? entonces cuando llegan a la aula de plástica se sientan como ellos quieran y ya lo son es un problema es cuestión de negociar es que negociar es que hacer como un pacto ¿no? vale, yo te dejo a cambio tú o... hombre, sí yo le chantajeo le digo que si ya hablan no volvemos a bajar tenemos un contrato escrito pero no esas cosas no se me funcionan y luego por ejemplo es un aula que tiene mucho problema de ruido porque dan educación física en el patio y entonces claro y además está en el piso bajo incluso coincide con algún recreo entonces claro ellos identifican el barullo del patio con agua pues yo también puedo hablar o sea con la psicología del recreo y dentro del aula pues es muy cierto entonces ¿qué tareas nos hemos puesto de observación o sea sistematizar un poco la observación yo creo que también yo creo que también experimentación en la manera lo posible o sea claro no hay experimentación en estas dos cosas ¿no? yo creo que con la motivación eso está en el y en las cosas que vayamos viendo porque es posible experimentar entonces ya en la siguiente contamos experimentos yo creo que voy a sistematizar además la observación en cosas distintas o sea por ejemplo lo del espacio para mí no tiene sentido o sea como me voy a apropiar de algunas preguntas más que de otras la de la de la de como previo sí, sí sí ya soy muy dirigida y ahí también sí 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 vale chicos ponemos en común sí venga pues los pampas ahí sí ponemos en común yo creo un poco bueno en la apuesta en común yo creo que no da tiempo a contar lo que nos hemos contado simplemente resumiendo yo creo que sí que nos ha dado que pensar bastante de las cosas que se han observado y la propuesta es seguir observando y sistematizar un poco los hallazgos que que veamos en las observaciones de cada uno de los puntos cada uno de los campos y también abrirlo a la experimentación y a poner en común los experimentos que hayamos hecho ya sobre las las observaciones de cara a la siguiente sesión de trabajo que es en enero y luego un nuevo campo de observación y experimentación que se proponía en el grupo era la de las estrategias de motivación que se ponen en juego para traer digamos al pacto de confianza a alguien que viene pero que no está como hacer participe a este tipo de persona que puede estar formando parte del grupo en el que estamos trabajando y por último también observar nuestros propios prejuicios no solamente los que llevamos cada uno pues por experiencia personal a lo largo de la vida en la mochila aunque a veces creamos que no los llevamos sino también los que se van generando en relación con grupos con los que trabajamos en más de una sesión o en un plazo más largo qué prejuicios vamos desarrollando con respecto a varias personas y cómo podemos experimentar jugando en contra de sus prejuicios y qué sucede si llegamos un día y decimos voy a decidir que esta persona que yo tengo una idea mental de que es así 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 voy a tratarla como si yo pensara que es asa y ver qué pasa hacer juegos de experimentación y ahí ahí nos hemos quedado no, y había otro relacionado con el silencio y el género es verdad sí, es verdad el de poner en práctica estrategias experimentales en relación a los silencios vinculados con con la relación con el género porque hemos detectado en la observación que había problemas de pues que chicas no hablaban en el espacio educativo con compañeros de siempre con sus compañeros diarios o algunos chicos también o algunos chicos entonces intentar desarrollar estrategias que bueno poner a prueba qué podemos hacer para que esas chicas saben o evidenciarlo o bueno trabajar con eso con los silencios y el andar o sea nosotros tareas no nos hemos puesto porque estábamos muy a gusto nos hemos contado aquí un montón de cosas y bueno de alguna manera lo que hemos hecho es compartir los deberes los que teníamos deberes y las personas nuevas cómo aportar también sus experiencias entonces hemos estado más moviéndonos en el ámbito de las experiencias han salido cosas pues Elena ha hecho una reflexión sobre el miedo y cómo utilizar estrategias de extrañamiento de cara a trabajar con bueno no el miedo de los alumnos pero sí el que ellos puedan tener la sensación de que tienen un acceso a una realidad nueva o una realidad a la que pierden pie de alguna manera y abrir puertas en ese sentido tú Carlos has estado hablando sobre las nuevas estrategias de construir conocimiento y estas cosas y sobre las inseguridades que has estado hablando sobre silencio y lo que pasa que Tareas no hemos llegado a ello así que asumimos las vuestras y no hay ninguna nueva ningún nuevo campo que haya surgido de observación digo y experimentación que haya surgido de lo que habéis observado no habéis puesto en común ¿no se había propuestas de cómo generar otro tipo de dinámica a grupales o sea como pues por ejemplo establecer que proponía Elizabeth te he llamado pues ella por ejemplo proponía en vez de generar diálogos de gran grupo pues generar pequeñas dinámicas de grupo en tiempos cortos que luego se van ampliando no imponer tú directamente los grupos sino ver un poco qué dinámicas se generan internas al gran grupo bueno eso sería una posible la próxima sesión de diciembre es comentario de lectura o sea retomamos los comentarios de lecturas que establecimos el año pasado como ya os comentamos otro día este año no vamos a colgar textos de un solo autor sino que vamos a hacer más despientes de varios autores para poder bueno buscar nexos de unión o diferencias y poderos también comentar en relación con nuestra experiencia entonces todavía esta semana probablemente sea la semana que viene ya una semana cuando escondemos los textos y los fragmentos pero bueno anunciamos que uno será fragmentos de la escuela moderna de ferrer guardia y otro fragmentos de un elefante en la escuela del colectivo situaciones de argentina de buenos aires y también fragmentos de 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 bueno de su de su bueno es que el tema que queremos tratar es como la utopía y la realidad ¿no? en la próxima sesión entonces proyectos que han realizado que los textos tienen relación tanto con prácticas como con proyectos que tienen bueno que forman parte de proyectos utópicos ¿no? proyectos bueno no utópicos sino en plan con sí con proyectos políticos o entonces esto es la semana que viene en torno al jueves o el viernes están colgados en el blog los fragmentos de los tres libros y bueno si alguien quiere ir adelantándose el elefante de la escuela está colgado en traficantes de sueños ¿no? está el pdf completo del libro es un libro muy fácil de leer o sea es muy cortito aunque no hay nada que trabajar no solo unos fragmentos si también hayamos tenido que empezar con estas lecturas porque están muy basadas con nuestras cuentas de mucha con práctica de innovación y de creación de estrategias nuevas educativas cada una en su momento y por eso nos pareció también interesante bajar unas lecturas que tienen una base sobre experiencia claro y algunas están íntimamente relacionadas con los temas que desarrollamos el otro día porque sí que hemos crecido fragmentos en los que se habla de disciplina de autoridad que fue un tema que salió mucho en la primera sesión por al menos en alguna de las mesas se habló mucho dentro de la observación en observar el silencio pero en clave desde la autoridad o desde la disciplina o estos conceptos que siempre estamos o que siempre están pendientes en nuestras conversaciones pues apoyarnos en unos textos para también dialogar en torno a ellos y que puedan enriquecer un poco nuestra discusión nos cierran el seringuito